¿Qué es el arte de la postmodernidad? Hay cada vez más entornos en donde es muy importante la actuación de los profesionales del diseño, del campo artístico, de la arquitectura. Hay bibliografías de interés de reciente publicación de Lipovetsky, tienen esta obra La estetización del mundo, que es muy interesante como él advierte que en la arquitectura, en los lugares donde se habita, se trabaja, se le presta cada vez más atención al campo del diseño y al campo del arte. Es más, cuando ustedes vayan vagando por alguna capital de algún país postindustrial, van a advertir que uno no sabe si está en un shopping, si está en una estación de metro, de terminal de tren, porque hay un entorno vinculado al diseño y vinculado al consumo. Muy vinculado a esta estetización del mundo es el hiperconsumo, el hecho de estar permanentemente consumiendo. No solo objetos, como dijimos antes, sino también experiencias. En el campo de turismo, también yo les señalé que salió un libro reciente en Francia, Mundo en venta, donde se habla de la experiencia turística, como que ya nuestro tiempo está permanentemente acosado por los vendedores de experiencias. Entonces, la estetización del mundo, y otro filósofo recientemente fallecido, Simon Baumann, también advirtió lo que le ha dado en llamar la sociedad líquida, las relaciones cada vez más efímeras entre las personas, entre la persona y su entorno laboral, ¿no es cierto? Cada vez más somos nómades en este mundo, ¿no? Nos vivimos mudando de un lugar a otro, de una ciudad a otra, ¿no es cierto? Vivimos en entornos volátiles, incluso las relaciones humanas, las relaciones de pareja, las relaciones afectivas, han tomado una volatilidad que se ha dado con ese fenómeno, esa palabra nueva que acaba de difundirse, la uberización de todas las actividades, ¿no? Uberización no solo de cómo nos trasladamos de un punto a otro a una ciudad, sino cómo alquilamos una habitación, un apartamento, y cómo conocemos a una pareja o a un vínculo emocional. Interesante, en ese sentido, Simón Baumann, ¿no? La volatilización de las relaciones humanas. En relación a las características generales del arte de la posmodernidad, entonces me gustaría señalarles que estamos hablando de un fin del optimismo de la posguerra, es decir, nosotros dijimos que esta etapa del arte posmoderno va a comenzar en el último cuarto del siglo XX, hemos puesto una fecha un poco arbitraria, 1974, porque hemos querido hablar de la crisis del petróleo que disparó los precios de combustible en todo el mundo, y ahí provocó también crisis económica, y a partir de ahí se empiezan a vivir fenómenos que van a durar hasta principios del siglo XXI, el fin de ese optimismo capitalista, de la expansión indefinida, y por otro lado con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética, al fin de la utopía socialista, de poder creer que tenemos una alternativa al mundo injusto capitalista, que es el mundo de la justicia social a través de los sistemas socialistas. También al derrumbarse la Unión Soviética cayó ese otro tipo de utopía. Otra característica de nuestra época también es la quiebra del estado de bienestar, del welfare state, el hecho de que vamos a tener un estado benefactor que nos va a proteger hasta nuestra vejez, con el aumento de la expectativa de vida entran en crisis los sistemas de jubilación, ustedes van a tener un mundo también difícil, me refiero a los jóvenes. Ayer estábamos en una comida y había unos señores latinoamericanos, mexicanos y otros griegos que tenían, eran más jóvenes que yo, tenían cuarenta y pico años y ya estaban jubilados, se quejaban porque cobraban poco de jubilación, pero claro, el welfare state, la posibilidad de retirarnos tempranamente, eso parece que va rumbo a acabarse. ¿Por qué? Porque cada vez vivimos más y cada vez son más las personas que viven del beneficio social que los aportantes, entonces en algún momento va a entrar en crisis el sistema. No sé si fui claro, ¿no? Crisis del estado de bienestar. Surgimiento de nuevos conservadurismos, ¿no? Nuevas derechas. Por ejemplo, ya lo hemos vivido a fin del siglo XX con el surgimiento de Margaret Thatcher en Inglaterra, de Ronald Reagan en Estados Unidos, en donde surge una idea de defender los intereses de las mayorías silenciosas y no tanto de la clase política que vive abrigada de las burocracias políticas, que en general estaban más vinculadas a los sectores demócratas en Estados Unidos. Entonces surge una nueva derecha que en los últimos años se ha dado en llamar nuevos populismos, con Donald Trump en Estados Unidos, donde hay una reivindicación de la persona anónima, no ideologizada, que sostiene que las burocracias políticas tienen un doble discurso. Por un lado dicen defender al ciudadano común y por otro lado se retroalimentan y alimentan a su propia burocracia. Entonces frente a esa idea de una izquierda hipócrita surgen nuevas derechas. No estamos diciendo ni que una cosa está bien ni una cosa está mal. Estoy describiendo, digamos, este mundo que nos ha tocado vivir. La otra cuestión, ya hablamos de la sociedad líquida, según Sigmund Bauman, donde estamos en una era donde los sentimientos, las relaciones laborales, la protección social es cada vez más volátil, ¿no? Y que estamos pasando de una economía del ahorro a una economía del crédito. Es decir, podemos tener todo ya endeudándonos. Entonces fíjense cómo cambió la mentalidad de nuestros abuelos a nuestra época. Nuestros abuelos ahorraban toda la vida por adquirir un bien. Nosotros más que bienes materiales buscamos experiencias y las experiencias las tomamos ahora y las pagamos después. Entonces de la sociedad, del ahorro, la del crédito. Y otra cuestión muy importante para describir el arte contemporáneo es la dificultad de la proximidad temporal, porque no podemos advertir qué es lo que va a trascender en el tiempo y lo que va a ser una moda fugaz, el hecho de que tengamos a los movimientos delante de nuestros ojos, a pocos centímetros de nuestra mirada, hace que nos cuesta tomar perspectiva histórica, ¿no? Para poder describir, como hemos descrito ahora, la maestría que ha tenido Miguel Ángel, un Rafael, con autores contemporáneos, nos cuesta mucho discernir, ¿no? lo importante de lo urgente, es decir, lo que puede trascender de lo que está de moda presente en los medios masivos de comunicación. Por otro lado, los medios masivos van a tener una gran importancia en la legitimación de la obra de arte, en la postmodernidad. Bueno, estas son las características generales, contextuales, digamos, y les dije que sería interesante indagar en las características del arte postmoderno propiamente dicho. Yo les puse cuatro características amplias, que después las vamos a ir viendo en cada uno de los movimientos. La primera es muy importante. En la postmodernidad se da una crítica a un discurso único, para muchos, que fue el arte abstracto. Bueno, entonces, la dictadura de la abstracción. Yo siempre cuento cuando mi padre, que se formó a mediados del siglo XX, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, él y todos sus colegas y amigos, todos eran, por supuesto, eran fanáticos del arte abstracto. Hacer arte figurativo era hacer cuestiones obsoletas, ¿no? Es más, cuando un alumno se presentaba, presentaba un trabajo práctico en una facultad, en una escuela de arte, con algún elemento figurativo, como le pasó a nuestro colega Ángel Popolicio, que era clase en la UAD y fue alumno de los compañeros de mi padre. Le rechazaban los trabajos porque él presentaba trabajos prácticos figurativos, ¿no? Y era la prevalencia del arte abstracto. Eso duró casi todo el siglo XX. Con la postmodernidad viene como una revancha. Volvamos a lo figurativo. Hay una nueva figuración. Estamos simplificando esto, para los que nos vean por video, una simplificación extrema. En arquitectura también hay una reacción contra el racionalismo, contra la arquitectura abstracta, de algún modo, contra la arquitectura despojada, contra la arquitectura racionalista, el estilo internacional, y surgen nuevos historicismos, ¿no? Es un fenómeno que es equivalente a lo que ha pasado en la pintura y la escultura con la nueva figuración. Hay nuevas inquietudes en el arte, como el medio ambiente, la ecología, que la humanidad nos había preguntado. Con la revolución industrial, el hombre lo que buscaba era transformar la naturaleza. Lo ha dicho Marx, ¿no? La misión del hombre para el progreso es transformar esa materia morfa que es la naturaleza a través del trabajo, ¿no es cierto?, a beneficio del hombre. Ahora no, ahora hay toda una reivindicación de la naturaleza. Muy por el contrario a todo el discurso de la revolución industrial, que era transformar esa materia morfa que era la naturaleza. Ahora la reivindicación de la naturaleza. Otra característica, la hibridez y la ambigüedad de la obra de arte. Muchas veces no sabemos si estamos frente a una pintura, una escultura, a un elemento arquitectónico. La ambigüedad de los mensajes, ¿no? De la edad del ídolo, donde la obra de arte tenía un mensaje tan nítido como símbolo religioso. En nuestra época, la ambigüedad del mensaje. Y por último, lo que habíamos llamado antes este hiperconsumismo que hay, la frivolidad y el capitalismo estetizante que mencionamos. Entonces tenemos que en la obra de arte, más que mensajes revolucionarios, mensajes de cambio social, de crítica, vamos a ver un mensaje que tiene mucho que ver con la legitimación de la obra de arte a través del mercado, a través de la galería de arte, a través del curador, a través de los medios masivos de comunicación. Y el resultado, para muchos, es una frivolidad y un consumismo artístico que tiene mucho que ver con las características de la sociedad capitalista en general. Esto para caracterizar el arte postmoderno. En el próximo video, entonces, nos vamos a dedicar directamente a la arquitectura de la postmodernidad. Gracias. 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 Gracias.